La 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 Ay ya Llegamos a Concordia con otra hermosa emprendedora una emprendedora joven y también luchadora, Alejandra que nos va a hablar acerca hoy de sus productos que estamos viendo ahorita que tienes unos productos super ricos háblenles a todos, antojalos para que vengan a esta cuarta Feria Nacional de Emprendimientos Los invito a que nos acompañen y disfruten de nuestros productos que son a base de la cáscara del café, tenemos el chips de cáscara de café, arequipe de café, extracto de café las oleas tenemos mermelada, tenemos gelatina tenemos postres tenemos postres y mucha variedad a base de la cáscara del café Alejandra, como nace este emprendimiento ¿quienes hacen parte de él? somos unas mujeres recolectoras de la vereda Mahagual nace por la unidad opositiva que hicimos con el cena ¿y quién te acompaña hoy? no, hoy me tocó solita mi otra compañera ah, bueno mi reina entonces hazle la invitación para que te conozcan allá y bueno, y no sé qué con las ganas de probar estas delicias claro que sí nos puede seguir en las redes sociales como cascafe.fe en facebook como cascafe Mahagual y whatsapp 324-208-9243 para que nos acompañes a conocer el municipio de Concordia que hay mucho que visitar ya saben pues apoyar a estas emprendedoras que hacen cosas maravillosas muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal!